Para la administración municipal, la educación sigue siendo uno de los aspectos más importantes, pues es allí donde reposa el futuro del municipio de la Unión. Es por ello que se está dotando de bibliotecas escolares a los centros educativos rurales, ya que en la mayoría de estas escuelas no se cuenta con libros suficientes para resolver los diferentes talleres o investigaciones. Esta vez las bibliotecas fueron entregadas a los centros educativos de San Francisco, La Divisa, Buenavista, El Cardal, San Miguel Santa Cruz, Las Acacias, Quebrada Negra, Piedras Terán y El Guarango. Estamos muy contentos porque hemos recibido una completa biblioteca cuya importancia radica en que hace un recorrido por todos los saberes específicos. Encontramos libros, hemos visto libros de primeros auxilios, de porte, de las matemáticas. Es decir, un completo surtido que va a colaborar y nos va a ayudar mucho en cuestiones de consulta, en cuestiones de desarrollo académico de los estudiantes. Implica esto también el no tener que desplazarse a la cabecera municipal, a otras partes. En un proceso educativo que hemos llevado no solamente a la zona urbana, sino a la zona rural, hemos hecho un esfuerzo y hemos traído para las diferentes instituciones educativas rurales bibliotecas que van a ser de mucha utilidad y han sido de mucha utilidad para los jóvenes, niñas y niños que están estudiando los diferentes planteles educativos rurales. Todo esto es un esfuerzo más educativo para nuestra comunidad, del cual el municipio de la Unión y en este caso la administración municipal está enfocada dentro de uno de los principales pilares en la educación en nuestro municipio. Estoy sorprendido por estos libros, son muy buenos, he conocido muchos libros en esta escuela, libros de ciencias sociales, libros de literatura y no me queda nada más que decirles unas gracias. Para estos jóvenes la importancia de tener una biblioteca es significativa, pues ya tendrán un sitio donde sumergirse en busca de conocimiento, evitando de esta manera tener que desplazarse hasta la cabecera municipal o incluso no poder hacer sus investigaciones. Me parecieron muy buenos los libros, con ellos hemos podido aprender mucho. Yo estoy muy agradecida con ustedes por traernos estos libros tan bonitos que nos sirven de mucha ayuda para aprender más, para conocer más sobre todas las cosas, ya que no tenemos un sistema que nos permita saber sobre estos libros. Agradecemos mucho sobre estos libros, que para trabajar también en momentos que tengamos libres para trabajar sobre inglés o sobre otros libros, estudiar con la profesora algunos juegos o CDs, videos. Muchísimas gracias por traer los libros, los voy a cuidar mucho, los voy a leer, los voy a estudiar y hacer tareas con ellos. Todas estas bibliotecas que se están entregando tienen la misma cantidad de material, entre 200 y 250 libros de todas las categorías, también CDs, juegos de mesa, cuentos infantiles, entre muchos más. La gran ventaja que vemos o que tenemos sobre estos libros que nos regalan es, primero, porque como no contamos con nuestra sala de sistemas con internet, hay algunas investigaciones que toca esperar hasta que yo vaya al pueblo, porque acá el transporte es muy difícil y muchos niños no pueden desplazarse para realizar las diferentes consultas. Entonces, con estos libros que hoy la Alcaldía Municipal nos regala, podremos desarrollar a cabalidad todas las investigaciones que se presentan dentro de las guías. Estos libros son exactamente muy buenos para estudiarlos, voy a hacer lo posible para que los tengamos siempre limpios. Estos libros son muy importantes para nosotros los niños de la escuela, porque en ellos podemos aprender mucho, nos ayudan para algunas tareas que nos pongan, nos ayudan para ver de ahí y pues cada día, para que los niños sepan, cada día leerlos. Y pues gracias a ustedes que nos colaboraron con esto, vamos a aprender más de la matemática, la ciencia, el español, vamos a leer mucho estos libros para aprender y ser muy colaboradores con los libros, cuidarlos, no maltratarlos, saber que un día estos libros van a hacer nuestro progreso. Porque ya si no puedo ir ya al pueblo a hacer las tareas, si ya puedo hacer aquí las tareas, y sacar un rato para leer, y hacer muchas cosas, tareas. Me parecen bonitos porque traen cuentos chéveres, porque es de matemáticas, español, y uno puede aprender mucho. Estos libros no solo beneficiarán a los alumnos, sino también a los adultos, ya que esta biblioteca trae también libros de agricultura con consejos muy prácticos para tener una mejor producción y cosecha. Me parece muy bien porque estos libros tienen cosas de agricultura, agricultura, fucicultura, y nos pueden ayudar mucho a los adultos para sembrar cultivos, sembrar granjas, sembrar, tener animales, sembrar huertas, y saber cómo poderlos hacer. También hay una gama de libros sobre el trabajo agropecuario que beneficia mucho a nuestra comunidad, pues hay diferentes personas que estudian con el SENA, que se capacitan en diferentes procesos de agricultura, y esto permite a que la gente de pronto se vincule más con la escuela, venga, observe, y conozca más sobre estos diferentes temas. La idea es llevar estas bibliotecas a la mayoría de los centros educativos rurales del municipio y contribuir para que la educación en la unión tenga un desarrollo óptimo y los estudiantes puedan salir más capacitados a afrontar nuevos retos en sus vidas. Una dotación muy importante. Esta escuelita carecía de estos recursos y estoy seguro que con esta dotación vamos a mejorar la calidad de la educación de los niños de este centro educativo. La Administración Municipal ha venido aportándonos en diferentes campos y especialmente con material educativo, nos han traído mesas, sillas, y ahora con esta biblioteca nos hacen un aporte muy especial. El conjunto de enciclopedias y libros recibidos pues hacen parte del esfuerzo que está haciendo la Administración Municipal por colaborar con la parte académica de todos y cada uno de los establecimientos en el municipio de la Unión. Es bien interesante saber que los juegos desde el preescolar, el recorrido que hacen con toda la básica primaria pues va a repercutir en un desarrollo y en una mejor calidad de la educación para los discentes del municipio. Muchísimas gracias a la Administración Municipal encabezada por el señor Don Hugo López Botero y muchísimas gracias a él y a toda su administración por su obsequio tan maravilloso que nos hace a la Escuela Buena Vista. Ahora lo que se espera es que todos los centros educativos que reciban estas bibliotecas los cuiden mucho y hagan un uso adecuado de ellos, ya que si a estos libros se les da un buen trato, pueden llegar a educar los hijos de nuestros hijos y futuras generaciones. Muchas gracias señora Estarte por la Biblioteca Nueva.